Les contamos ahora que bomberos de tres compañías de San Antonio trabajaron en el control del fuego que arrasó por completo una casa en la población Juanas P. El oportuno trabajo de los voluntarios evitó que el fuego se propagara a los inmuebles vecinos, mientras los pobladores una vez más reclamaron por el abandono que sufren en las calles sin pavimentar y se han convertido en descarado aparcadero de camiones. Una vivienda resultó totalmente destruida por un incendio ocurrido la madrugada del domingo en la población Juanas P. de San Antonio. La emergencia se declaró faltando pocos minutos para las 6 de la mañana en la calle Pedro Aguirre Certa, número 209, justo en la esquina con el pasaje Isla de Pascua. Y en cuestión de minutos, el fuego se propagó a todo el inmueble que se encontraba sin moradores al momento de la emergencia. La unidad fue despachada a la 0555, primera y tercera compañía. Al lugar llegó primero la unidad de tercera compañía, encontrándose con una casa envuelta en llamas. Lo cual empezamos a trabajar en el peligro de propagación y el ataque primario que se hace en el lugar. A posteriori pedimos apoyo a segunda compañía y controlamos el incendio alrededor de las 6.20. Habían visto que había una persona adentro, pero lo descartamos inmediatamente cuando llegamos al lugar. La oportuna reacción de tres compañías del Cuerpo de Bomberos de San Antonio evitó que el fuego se propagara a las casas vecinas. Mientras que en el lugar, los pobladores reclamaron por la presencia de vehículos de gran tonelaje que suelen estacionarse en las calles de la población aledaña a las instalaciones portuarias. Hay una emergencia y los bomberos tuvieron que rodear el camión para poder pasar la manguera. O sea, aquí no hay ningún respeto, nada. El otro día tuve que prácticamente, no sé, rogarle al camión que por favor no se parara aquí afuera de mi casa. Porque en verdad aquí estamos totalmente abandonados. O sea, nadie impone nada por avenida La Playa. La calle se llena de camiones. Tenemos gente que está postrada, tenemos niños que están enfermos. Pero, en caso de emergencia, la ambulancia tenía que llegar hasta aquí, hasta la esquina, y no podía llegar hasta las casas. Ya ahora, ¿viste esto? Bueno, menos mal que había un camión. Porque hace pocas noches atrás esta calle también estaba llena de camiones. Ya superada la emergencia en la calle Pedro Aguirre Cerda de Juanas P y a plena luz del día, puede apreciarse el abandono de esta población cuyas calles no están pavimentadas y se han convertido en aparcadero de los camiones que entran y salen del puerto. El reclamo de la señora Erika Jara da cuenta del drama que viven estos vecinos. Nosotros vivimos insertados en la absoluta pobreza aquí, sobre todo por las calles. En el invierno, en lo da sal. En el verano, en polvados enteros. Ahora tú ves, está pasando la máquina retroacabadora para arreglar las calles. Está el mismo camión que estuvo en el incendio, que no se ha movido desde ese momento. A la hora que conversamos con la señora Erika, una motoniveladora recorre las polvorientas calles de Juanas P, emparejando el terreno. Pero lejos de ser esta una solución, convierte las avenidas en canaletas, donde el agua de eventuales lluvias podría dejar estas calles convertidas en verdaderas lagunas. Se transforma en una laguna. Nosotros tenemos que poner sacos de arena acá. El año pasado, cuando nos inundamos, el que nos vino a ayudar fue el gobernador, porque el alcalde no se asomó para nada. Fuimos a pedir ayuda a las bodegas el año pasado y nos dijeron que no tenían sacos. ¿Se sienten ustedes un poquito postergados y aplastados, me imagino, por el puerto? Pasado a llevar. Pasado a llevar. La dignidad de los pobladores aquí se pasó a llevar, pero absolutamente. Esta es la información de contexto que rodeó a la emergencia ocurrida la madrugada del domingo en Juanas P, una población que desde hace años padece las consecuencias del abandono, que sufren a diario los vecinos directos del puerto más importante de Chile.